La familia de hermandad que tenemos como comuneros de este lugar, sin dejar de lado a nadie, siempre eso ha sido mi objetivo, unirnos es la única manera de poder llegar a golpear puertas de manera fuerte. Agradecerles a todos por su presencia. Yo soy una de las partes de la directiva de adulto mayor. Desearle que hoy día lo pasemos bien unidos a todos. Jaya Aymar Marca. Jaya Guayatiri. Jaya Guayatiri.